AMIGO PERO NO LO VEO, NO ESCUCHO, NO, ESTOY MUY PERDIDO, FASER PUSTA QUE NO JUGAR POR UNO CUANTOS DÍAS ME HIZO MAL 30 WHITE 30 WHITE Estoy muy mal, estoy muy mal Bueno, ni te digo, por la menos, mírame Fue, ni me dispararon Me cagaron la pala a mi Por suerte ya estamos volviendo al green Volvemos Nadie va a morir para que veas, milica, mira como buildea No Mira, mira como amasa, pega y amasa Va Lo que me costó ese hit Me quedé pensando 30 Uh, para, me están tocando el timbre Pega y amasa ahí Ay, la concha del olor Toma No Nunca vi anime yo ¿Estará bueno? Uh Uno me olvida Yo hace una banda no miro Vale, hace un pasado no miro, hace como Dos meses no me miro en anime Ha empezado One Piece ahí Y le discapitulo en anime Dale, le reciclo otra vez no se puede morir Pero mato a los dos con una pistola y en SMG Cerro la ahorita Estaba re cracka este Ah, ya tiene nieto Uy. Bro. Vení, phaser. Ayúdame. 30. Estoy tirando. 30. 30. 30. Pega la dinamo, ¿no? No sentí cortito de reflejos. Ya falta poco para que agarramos el grupo de WhatsApp. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Te pongo 3, 2, 1? Imagino que podes. No, phaser. ¿Qué? Espero que puedas matarlas. Obvio. ¿Con quién estás hablando? ¿Cómo? ¿Con quién pensás que estás hablando, hermano? Me voy a morir. No, no me muero, no me muero. 29 blancos, dale. Creo que sí, tenés. No, no me voy, no me voy. O sea, yo no voy a fallecer. Capaz es tardo o no tardo, pero no voy a fallecer. Che, me tienen harto esto, pero te voy a joltar como un estúpido. Amigo, hay otro dúo allá igual en tu montaña. No, voy a ir para allá porque ya me están hartando. Oh, mirá el pick de virgen que me hace este. No sé. Una idea tienen, pero... Está más boxeado que no sé. Me quedo 100 de vuelta, no se muere. Me disparó. ¡Ay! Decirle a Facer que no aprendan a no cosificar a la mujer. ¿Qué es cosificar? ¿Quién puso eso? Bananita. Ah, ok, ok. ¿Qué es cosificar igual? F en E no, está re duro el champ. Bueno igual está dando duro, ¿qué hacen? Mátalo todo. Mátalo todo. ¿Vos sabés que cosificas a la mujer? Es... ... 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 No, no Que va a estar tan duro Que hace, que hace este bachín Ay ya Uy, como no le pegué Ay He equivocado que está Te puedo hacer una pregunta complicada, Rostick Ok Si, para, no me mates No me mates Ok Si, es el día de la gran final, viste Si Si muere tu abuela ¿Jugas o no jugas la final? Si Si Ajá Si O O O O O O O O O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.